Una lesión con un objeto cortopunzante en el intercostal derecho recibió un sujeto luego de reclamarle a otro individuo que le agarró el glúteo a su pareja. El acto de intolerancia ocurrió la madrugada de este lunes en un establecimiento comercial ubicado en la calle ancha del barrio La Nevada de Valledupar. El lesionado identificado como José Sánchez Quintero de 30 años habló con CNC Noticias Valledupar y aseguró al respecto de este hecho que... Estaba en un establecimiento con mi esposa y le faltaron al respeto y me agredió. ¿Dónde te agredió? Aquí en el brazo. ¿Una sola persona o varios? No, fueron varios. Y a la esposa también me agredió. El lastimado inicialmente fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, pero luego de ser valorado por los galenos, lo remitieron al hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico del cual se recupera satisfactoriamente.